Una importante cantidad de camiones varados en la frontera entre Ucrania y Polonia han obligado al primero de los dos países a abrir un nuevo paso para justamente poder generar la vehiculización de los camiones de un país al otro. Vamos a conocer detalles a propósito de este nuevo paso para camiones en su frontera con Polonia en medio de las protestas. El lunes 4 de diciembre, en el día de hoy, el gobierno de Ucrania anunció la apertura del paso fronterizo de Urniv-Dolkabyuch entre Ucrania y Polonia. Decenas de camiones ucranianos vacíos ya han hecho uso de este en un momento en el que las tensiones entre Ucrania y el sector del transporte y agricultura polaco siguen altas. Ambos gremios exigen la vuelta de la exigencia de permisos para circular por el territorio de la Unión Europea para evitar lo que denominan como competencia desleal. Desde el 6 de noviembre, los transportistas polacos se quejan de lo que definen como una competencia desleal ya que según aseguran los camioneros y agricultores la libre circulación de transporte ucraniano en la Unión Europea está afectando negativamente sus ingresos. Por lo tanto, exigen que Ucrania, como país no miembro de la Unión Europea no tenga libre acceso al territorio comunitario como ocurre con todos aquellos que no son parte del bloque de 27 naciones. Una demanda que tanto Kiev como Bruselas ha asegurado es imposible de satisfacer. Gracias por ver el video.